Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión traigo una revisión de estos esmaltes hermosos que acabo de adquirir que son efecto espejo, nos prometen un efecto espejo sin necesidad de usar ningún polvo y bueno aquí dejé la última uña para aplicar junto con ustedes para que vean que se aplica como cualquier otro tipo de esmalte, solo que bueno yo tenía en mis otras uñas una base con efecto gel de lámpara y entonces eso es lo que quiero probar en diferentes bases a ver qué pasa porque al aplicarlo parece un esmalte con brillo como cualquier otro pero al ir secando como ven ya toma ese efecto espejo hermoso espero que en cámara se pueda notar yo lo veo desde aquí se ve hermosísimo pero en esta uña que estaba sin el gel no me quiere tomar el efecto espejo entonces bueno quiero probar también en uñas naturales pero ahorita no tengo mis uñas naturales y no tengo ninguna modelo cerca y como ven sigo esperando y sigo esperando y pues no como que no me ha tomado muy bien el efecto espejo está así ya están totalmente secas y pues no se sigo dando tiempito aquí a ver qué pasa voy a aplicar un brillo común y corriente para ver vamos a probarlos de diferentes formas a ver qué pasa porque la verdad si quiero este tener las diferentes opciones para ver que si sirve y que no voy a aplicar aquí lo que es el brillo perdón que no me di cuenta y me salí de foco pero estoy aplicando el brillo brillo común y corriente y pues me quedó fatal me quedó horrible tomó como un tono no sé un rojizo horrible y el efecto espejo nunca salió entonces estoy pensando que hay que aplicarlo sobre una base de top gel de finish para que pueda funcionar como ven aquí no sé si se nota bien en la cámara pero agarro un color horrible no no me gustó para nada y el efecto espejo nunca salió en las demás y como ven se ve hermosísimo y en esta no entonces este es el que yo tenía puesto yo tenía puesto un esmalte común y corriente sellado con este finish con con este gel perdón con este top y sobre ese mismo esmalte fue que aplique el esmalte efecto espejo es a excepción de esta y en esta puse el brillo corriente y le quito el efecto ven en esta si tenía el gel debajo y no he puesto ningún brillo y en esa si se se dio el efecto espejo espero que me entiendan porque hasta yo me siento medio enredado pero como ven este finish no hoy dios sigo diciendo finish este top no quita el efecto entonces les recomiendo que tenga primera capa de el top y finalización con el top también para que no se nos pierda el efecto espero que les haya gustado mucho besitos para todos